Estamos a elaborar la típica tortilla galega. Tortilla de pataca y ovo. Tortilla de pataca y ovo. Mucha de profesional aquí. Estamos a hacer las patacas, a vertilas. Ovo está ahí batido. Aquí tenemos el ovo. Dentro un poco mezclará ese todo. Nada, nada. Esto ya está casi feito. Y luego, volta a volta, hacemos la tortilla de pataca feita. Patata galega siempre. Escojete de la tierra. Un buen cociñeiro siempre tiene que volver a la mano a una estrella de Galicia. Estrelladegalicia.com Pataca tiene que estar en un punto, no muy pasado, que tenga algo cruda por dentro y después siempre se va a ir haciendo a más. Sí, 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 sí. Muy bien, Matela, muy bien. Vamos a proceder a pasar las patacas para el ovo. Escurrimos el aceite y luego mezclamos las con el ovo. Carmiña, van ya, ¿eh? No, Marcos, están blancas aún. No, eso está. No, eso está. Mira, esta está cruda. Eso después la encuentro y está fruta. Está cruda, dice Carmiña. Nos quiere poder en el experimento de tortilla de pataca. Eso está. Eso está. Perfecto. Está, ¿verdad? Perfecto. Para Carmiña, tío. No puedes rir todo así igual. Esto es tortilla de pataca galega, no es tortilla de pataca española. A ver, vengo. Hasta que Carmiña diga. Eso está. Carmiña, esto está. Esto es lo que tiene por fuego. No, no está. No está. Mira, esta patata está cruda. Perse está perfecto, tío. Está brujo. ¿Cómo ves? Está largo. No entiendo. Eso está en decirlo, tú no lo estás. Está patata cruda. No está cruda, Julio. Mira. Tenemos aquí las manos del chef. Chef Gavara. No, te lo estás grabando. No, te lo estás grabando. No, no 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 te lo estás grabando. Ésto para o libro. El libro puede salir directamente no me quedo acá. Vamos a dar un poco de aceite. No. No, no. Ah, pero ya tarda minutos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.